¿Qué es la comunidad INCLUD? ¿Qué es la comunidad INCLUD? Luis Fernández, editor de la revista SIC y César López, director de la Fundación Good Job. Por favor, un fuerte aplauso para todos ellos mientras vienen aquí a este escenario. Bueno, un verdadero placer de verdad compartir escenario, compartir mesa con todos vosotros en este encuentro que, como digo, es tan especial, además con tantas emociones por parte de quienes están en la pantalla incluso y quienes están aquí, por supuesto, presencialmente. Bueno, Rosa, comienzo contigo. Como ya sabemos, hay muchas cifras, muchos números alrededor de esa demanda de personas que van a trabajar o se necesita que trabajen en ciberseguridad porque es una necesidad actual. ¿Cuáles son las oportunidades derivadas de recualificar esos colectivos sin experiencia previa en este ámbito de la ciberseguridad? Bueno, lo primero, dar las gracias por estar aquí. Es un placer poder compartir con vosotros este ratito. Ya sabemos que vamos muy justos de tiempo y poder ser partícipe, porque creo que una imagen vale más que mil palabras y hemos visto este vídeo que nos ha llegado, yo creo que a todos, al corazón. Y yo creo que es que estamos en las jornadas del CCN. Yo he tenido oportunidad estos días de hablar con la industria, con muchas de las empresas que participan en esta jornada. Y todos nos ponen de manifiesto la gran preocupación que existe por esa necesidad de talento. Y en este momento, y que aunque luego tenemos diferentes maneras de ver las cosas, sí que es cierto que un programa como este pone de manifiesto esa necesidad. Es decir, personas que no tenían conocimientos en cuanto a ciberseguridad, pues en un programa muy dirigido en muy poco tiempo, pues hemos sido capaces de poner a disposición de muchas empresas, que veo aquí muchas caras conocidas, para que puedan trabajar en el reto que tenemos en España, que es hacer que España esté más protegida. Entonces, oportunidades tenemos muchas. No me quiero extender, Mónica. Y estamos aquí para seguir trabajando, por supuesto. Seguiremos trabajando y gracias al esfuerzo, como decimos, de todos, también vuestro. Luis comentaba, Rosa, esas oportunidades que son muchas, pero también hay retos asociados. También hay que hablar sobre ellos para, bueno, manejarlo, gestionarlo y abordarlos. Sí, la verdad es que la ciberseguridad es un reto ya por sí mismo. Y formar a personas con discapacidad en el ámbito de la ciberseguridad, pues no deja de ser un reto también importante. Pero yo creo que se está haciendo muchísimo esfuerzo. A mí me gusta recordar que todo lo que tiene que ver con ciberseguridad está también muy relacionado con las competencias digitales. Y existe muchísimo esfuerzo en que la sociedad desarrolle competencias digitales a toda la sociedad, incluida a las personas con discapacidad. Se han definido a más los perfiles de competencias digitales que deben tenerse. Y yo creo que, aunque es un reto, es perfectamente alcanzable. Nosotros estamos perfectamente convencidos. La tecnología va a ayudar muchísimo. Todo lo que se está haciendo en el ámbito de los sensores, de las herramientas que mejoran la actividad sensorial del ser humano, todo lo que se está haciendo en accesibilidad y todo lo que se está haciendo en herramientas de interfaz hombre-máquina, todo eso va a contribuir, desde luego, a poder integrar y a poder formar en ciberseguridad a estas personas. Y, César, ¿tiene sentido, por tanto, como estrategia, recualificar perfiles sin experiencia previa para fortalecer esos recursos humanos en ciberseguridad? Sí, tiene sentido. Tiene sentido porque, bajo mi punto de vista, el sector requiere de ese talento. Lo que nosotros hemos podido observar y lo que yo he podido aprender durante este tiempo es que hay una diversidad de tareas muy extensa y, además, muy viva y muy cambiante a lo largo del tiempo en el sector de la ciberseguridad. Y esto lo que da son oportunidades, es decir, describe capacidades críticas dentro de la ciberseguridad. Las capacidades que todos tenemos son diversas y yo diría que son muy ricas. El colectivo de personas con discapacidad, como cualquier otro colectivo, venga o no de un sector tecnológico, tiene cualidades, cualidades importantes. Yo creo que el gran secreto para incorporar talento a la velocidad que es necesario incorporarlo, porque todos podríamos pasar, a lo mejor, no todos tienen que hacer un grado o una ingeniería, pero mucha gente podría hacerla, pero ni nos lo podemos permitir desde un punto de vista de velocidad por la demanda de talento que hay, ni siquiera es necesario. No todo el mundo tiene que ser ingeniero para trabajar en ciberseguridad. Es una de las grandes cosas que nosotros hemos aprendido en el programa. Y otra de las grandes cosas es el learning by doing, coge una base suficiente y, sobre todo, que tu entorno te ayude a evolucionar y tú ten el interés máximo para hacerlo. Por tanto, estamos en una época donde muchos profesionales de otros sectores se van a quedar en la calle por esa transformación de economía. Cuando digo que se van a quedar en la calle, van a tener que cambiar sus profesiones. Y yo creo que hay un modelo que se está aplicando para el colectivo de personas con discapacidad que es perfectamente aplicable a cualquier otro colectivo. Entonces, esto es una prueba de que factible es. Es una forma de arrancar una carrera y entrar en un sector complementario a otras que existen. Por tanto, la respuesta es sí. Desde luego, ese entorno que acompaña es fundamental. Román, en tu caso, como director técnico, que además estás muy en contacto con todos los participantes, ¿qué consideras que hace falta para que personas sin experiencia previa puedan trabajar en el sector? ¿Qué características destacarías como principales? Bueno, lo primero, muchas gracias tanto a INCIBE como a CCNCERT, porque el que estemos aquí ha sido, sobre todo, gracias a ellos. De verdad, gracias. El hecho es que, si lo observáis y todos los que habéis pasado por el programa lo sabéis, realmente el programa no va de dar conocimientos estáticos, no va de enseñarles un conocimiento. Es lo que hay que intentar es aprender a aprender, ¿no? Si algunos atrevéis, ¿cuál es el lema del programa? Esa es la respuesta que necesitáis para saber lo que hace falta para trabajar en ciberseguridad. Que la gente no se quede bloqueada en un puesto porque no sabe que le llega algo nuevo y no sabe responder. Pues aquí tenéis gente que se busca la vida. Gente que se ha quedado entre los 10 primeros equipos de los retos que organizó el INCIBE, o mucha gente que está entre los 100 primeros de Atenea, ¿vale? Pues han salido del programa. Yo creo que habla por sí mismo, ¿no? Búscate la vida y tómatelo con pasión. Con pasión, sin duda. Y buscarse la vida me parece un gran lema y se lo sabían todos, ¿eh, Román? Así que está claro que lo habéis dejado bastante ahí grabado a fuego. Luis, bueno, en contraposición con otro tipo de formaciones, Luis Fernández en este caso. Luis Bis. Luis Bis, no, no, Luis Fernández. Bueno, otras vías más estándar de formación, ¿no? ¿Qué consideras que tienen este tipo de formaciones de impacto? ¿Qué beneficios, qué oportunidades como alternativa para esa incorporación al puesto de trabajo de una manera rápida? Buenas tardes a todos. Agradezco a la Fundación la referencia que ha tenido con SIC. Y queremos, desde la revista, darles las gracias por existir, para empezar. Estamos todos inmersos en un problemilla, bastante ligero, que se llama pandemia. Y que desde Europa, que es donde estamos, resulta que se van a vertebrar un conjunto de cantidades de dinero muy importantes para reconstruir y reforzar esa sociedad que todos hemos querido que sea digital. Y mola que sea digital, pero como quizá vamos un poquito deprisa, no la estamos construyendo bien. Y tenemos que acompañarla proporcionando capacidades y personas que ayuden a sujetarla bien. En el mundo de la ciberseguridad, ese protagonismo lo estamos desempeñando y no sobra a nadie. De hecho, ya para terminar, Mónica, quisiera decir que habéis hablado muchos de los fondos europeos, Next Generation, que contribuyen a construirlo. Pero resulta que, a día de hoy, no se van a poder hacer todos los proyectos vinculados con ciberseguridad porque no hay gente. De hecho, en algunos casos, tengo que decir la mala buena noticia o la buena mala noticia de que, en algunos casos, ni el 30%. Así que se necesita a todos. Y una de las vertientes es, como he dicho al principio, que menos mal que existe la fundación y que podemos mirar que ahora hay 170 personas y las próximas por venir que se van a esmerar en contribuir para esto sacar adelante. Gracias. Sin duda, es un enorme logro y un enorme trabajo el que se está haciendo por parte de todos. Luis Jiménez, ahora sí. En el caso de la administración pública, también hay mucho que se puede hacer. ¿Cómo se puede fomentar e impulsar también esta introducción de perfiles recualificados por parte del sector? Yo creo que es una de las claves para afrontar este reto de formar a las personas con discapacidad en el ámbito de la ciberseguridad. Una de las claves es definir los perfiles, definir las tareas. Como ha dicho antes César, no solo requieren solo ingeniero. O sea, puede haber tareas muy sencillas a tareas muy complejas. Hay todo un portfolio de tareas relacionadas con la ciberseguridad, con la administración de los sistemas, con la monitorización, con la vigilancia, con el análisis, con la operación. O sea, hay todo un montón de tareas y una clave es definir esos perfiles. Yo creo que se está haciendo un esfuerzo muy importante desde el Foro Nacional de Ciberseguridad. Hay un grupo de trabajo específicamente encargado de definir perfiles y ver qué es lo que se necesita, qué es lo que necesita la sociedad, qué necesita la administración, qué necesitan las empresas. Y ahí caben también las personas del programa Incluye, por supuesto. Y eso por un lado. Después la administración tiene políticas activas muy grandes en relación con el ámbito del empleo de las personas con discapacidad. El Ministerio de Trabajo y Economía Social tiene muchísimas políticas activas en este sentido. Desde el punto de vista de la digitalización, el capítulo accesibilidad es un capítulo en donde la administración gasta dinero y promueve cumplimiento de estándares y que los sistemas de las tecnologías de la información cumplan normativa de accesibilidad. Accesibilidad que va, que nos sorprenderíamos la cantidad de normas y de estándares que tratan la accesibilidad y el facilitar que no se quede nadie atrás en el tema de la transformación digital. O sea, que yo creo que hay mucho por hacer, por supuesto, pero que la administración en este aspecto y en concreto el CCDL pues también se ha puesto las piedras en este sentido. Rosa, ¿cómo lo ves? Además de definir perfiles, entre otras acciones que comentaba Luis, ¿qué más propondrías para hacer desde la administración? Bueno, hay muchas propuestas y hay muchos proyectos. Yo también por complementar un poco la respuesta de Luis y también, según ha comentado César, no nos ciñamos solo a perfiles técnicos. Es decir, lo bueno de este sector, y vuelvo otra vez a hablar de la industria, pues necesita de personas que sean capaces de vender los servicios, productos que ofrecen y para eso necesitamos perfiles de marketing, perfiles jurídicos también. Y también ahora, según va avanzando la ciberdelincuencia, pues cada vez más necesitamos esos equipos multidisciplinares y diversos que deben de aunar y apoyar a los equipos técnicos. Lo digo porque en muchas ocasiones, y a nosotras muchas veces en reuniones más de eventos, intentar atraer a profesiones que estén a mujeres y dices, oye, tienes que hacer realmente lo que quieras. Y si no te apetece o no quieres estudiar un grado o una formación, pues que sepas que esta formación, y en este caso la del programa INCLUDE, te va a dar una visión, pues yo creo que muy amplia para independientemente de cuál sea tu trayectoria de estudio, puedas realmente entrar en el sector. Entonces, muy importante para todas aquellas personas que estén aquí y nos están escuchando que no nos ciñamos solo a esos aspectos técnicos, porque necesitamos comerciales para que vendan, necesitamos gente de marketing, perfiles jurídicos, perfiles diversos que lo que hagan es contribuir a esta seguridad. Y en cuanto a la administración pública, pues efectivamente coincido con Luis en que hay un gran reto alrededor de los fondos europeos, pero bueno, tampoco nadie dijo que las cosas eran fáciles. Entonces, bueno, pues se van a poner en marcha muchas iniciativas que verán la luz en los próximos meses y a mí, pues aquí sí me gustaría anunciar algo que hemos trabajado César y yo y, bueno, personas que están también aquí escuchándonos durante algunos meses y es vamos a seguir desde INCIBE y igualmente desde el CCN apoyando iniciativas como esta y, bueno, pues confiamos que no sé si el viernes o la semana que viene pues se lanzará una invitación pública para seguir apostando por programas como este que lo que hagan es, bueno, pues que podamos realizar formación en este público de forma que podamos contribuir y, si han sido, ahora tenemos a 147 personas, pues que podamos conseguir los ratios que César nos ha hablado para los próximos años y que consigan esa financiación pues de la administración pública que es necesaria. Entonces, bueno, lanzamos una invitación de más de 5 millones de euros en principio, pues con un objetivo de entre 5 u 8 empresas, fundaciones sin ánimo de lucro que puedan realizar esta formación con un foco muy grande como es la Fundación Good Job en empleabilidad. Por supuesto, pues si no conseguimos tener a 5 u 8 empresas, pues continuaremos con Good Job y con aquella otra que quizás tenga interés también en atraer a este público al sector tan demandante en estos momentos. Pues gracias por compartirlo, Rosa. Estaremos muy atentos a todo esto y este trabajo conjunto que se está realizando, como decías, esos perfiles multidisciplinares, que es una de las claves. Luis Fernández, en cuanto a las empresas del sector, ¿qué actitud consideras que deberían tener las empresas ante esta alternativa de la recualificación en este contexto que estáis comentando de necesidad y de falta de recursos humanos? El director de Good Job ha dicho hace un ratillo que había una treintena de compañías que de una manera u otra cuantitativamente han decidido apostar por esto. Y en el sector hay más de 200. Yo creo que con eso es una de las primeras respuestas que aún queda camino y positivo. Con lo cual, desde aquí creo que instamos a las que están ahora oteando a que se animen. Y luego, quisiera meter una cuña en el sector público, Luis, a mi colega y a Rosa. ¿Qué opináis que, a la luz de lo que ha pasado con la pandemia y del cambio del trabajo que ha habido, el remoto, etcétera, se pudieran reconvertir gente de la administración de unas tareas, por ejemplo, a estas, en el contexto de la discapacidad? Yo creo que sí. Vamos, yo creo que el teletrabajo y todo lo que ha supuesto la pandemia y la necesidad de transformar muchas administraciones públicas a la atención virtual y a procedimentar un montón de procesos a través de ventanillas virtuales, yo creo que hace que la administración se tenga que repensar la recalificación de algunos puestos que perfectamente podrían ser ofrecidos a personas con discapacidad. Pero no es mi negociador, eso lo sabes, ¿no? Técnicamente yo creo que todos estamos de acuerdo en que hay que hacerlo y tiene que haber voluntad política en cuanto a hacer los cambios que la administración precisa. Pero yo creo que todos, por supuesto, coincidimos. Luis siempre hace preguntas, a veces complicadas, ¿verdad? Las pones sobre la mesa y están fenomenal porque la verdad que aporta y eso es lo importante. Para eso estamos aquí. Román, a raíz de la experiencia que habéis tenido en este programa INCLUD, ¿por qué el colectivo de personas con discapacidad sin experiencia tiene sentido en el sector de la ciberseguridad en cuanto a diversidad de perfiles y tareas que se pueden realizar? Yo veo dos indicadores muy importantes que es con los que yo aprendí en su momento cuando empecé a introducirme en el ciber y es el primero. Muchos de los que estáis aquí seguramente vivisteis lo mismo. Yo conocía gente en canales de chat, en el IRC o en canales, por ejemplo, canales alemanes como el de altos y cosas por el estilo que no los conocía en persona de ninguna manera. De hecho, todavía hay gente, amigos míos del mundo del hacking que no los conozco en persona. O sea, conozco su alias, su nick. Entonces, eso es un primer indicador de que no necesito hacer nada físico para poder realizar una función, aportar conocimiento y hacer cosas positivas. Entonces, claramente, en un entorno donde las personas con habilidades especiales pueden ejecutar sus habilidades especiales a través de canales de IRC, grupos de Telegram, pues observaréis que ahí hay el uso de cosas que no tienen que ver ni con la vista, ni con el oído, ni que todo se puede gestionar. Entonces, en mi opinión era el sector ideal para hacer un proyecto como este y además de todo esto es que es un sector especialmente meritocrático. Entonces, a la gente en el mundo del hacking le da igual que seas alto, bajo, perro, gato o jirafa. Mientras hackees y demuestres que hackeas, tienes reputación y la gente te valora. Entonces, ¿qué os voy a decir? Meritocracia y pocos impedimentos técnicos para poder hacer que esto pase. O sea, que es ideal. Es ideal, sin duda. César, si te parece, terminamos contigo y terminamos hablando también en positivo. ¿Cuáles son esas claves de éxito para que los participantes estén entrando, estén haciendo ese gran desempeño en los puestos de trabajo? ¿Qué nos puedes comentar? Bueno, yo creo que la clave de éxito fundamental reside en ellos mismos, en cada uno de ellos, y es la determinación. O sea, es el convencimiento de yo puedo hacer esto, soy capaz, me están diciendo que sí. Hace 15 días yo, vamos, ni por asomo pensaba que podía hacerlo, pero aquí hay gente que lo está haciendo y estos señores me están diciendo que sí, mi preparadora laboral me dice lo mismo y este profesional de CIBE, Telefónica, CCN, donde sea, pues me dice lo mismo. Entonces, ellos llegan a un punto de determinación y de interés que nos arrastran a todos los demás. Es decir, se retroalimenta y esto lo saben mucho las preparadoras laborales que además nos lo transmiten mucho a los que no tenemos, desafortunadamente, o tenemos otro rol, no tenemos tanto contacto con los participantes. Es algo que se retroalimenta solo. Entonces, yo creo que gran parte de la clave del éxito es la determinación de que ellos creen y quieren. Esto es fundamental. Y lo demás, yo diría que hay otra, bueno, aparte del seguimiento que pueda haber, pero sobre todo que todos estamos mirando al mismo sitio. Para esto es muy fundamental. Todos tenemos nuestras actividades, todos tenemos nuestras, digo, actividades al margen del programa Include, responsabilidades, prioridades, tenemos un montón de cosas. Pero cuando hablamos del programa Include, todos nos hemos metido en una idea un poco de que lo tenemos que tomar en serio y el objetivo es este. Es decir, no estamos aquí por estética, no estamos aquí por responsabilidad social siquiera, aunque pueda venirnos bien a la responsabilidad social de la organización, sino porque creemos que esto tiene sentido, porque creemos que esto funciona y porque a mí me interesa aportar aquí. Yo es lo que he podido observar a nivel individual con cada uno de los intervinientes un poco y de todos los que formamos parte de esto y me parece que es otra clave muy importante. Y creo que sí es verdad que nosotros desde la Fundación tenemos que tomarnos esto mucho, con mucha responsabilidad, porque al final actuamos un poco de denominador común y de factor común y esto lo tenemos que vigilar. Todo el mundo, tenemos que vigilar por dónde se tuercen las cosas, porque, insisto, cada uno está en su cosa y tenemos que ser capaces de atraer, de explicar, de que las partes se entiendan y de dinamizar todo eso. Para mí estas son las claves, yo creo que es algo bastante sencillo, lo que pasa es que hay que hacerlo y alimentarlo, pero como veis no es magia, no hemos inventado ningún algoritmo, es algo que parte de la persona. Hay que seguir trabajando en ello, como decías en la ponencia, continuidad, y seguir aportando a cada uno un granito de arena. Enhorabuena a todos de verdad por todo lo que hacéis en este programa. Muchísimas gracias por este panel que hemos compartido y pido, por favor, un fuertísimo aplauso para ellos. Gracias. 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 Gracias.